Hola amigos, bienvenidos al canal Voxmoop. Les cuento que la diseñadora colombiana María del Mar recientemente ofreció un cóctel en su tienda en Bogotá para dar inicio al lanzamiento de su colección Spring Summer 2015 llamada Woman on Top. Este evento contó con firmas aliadas como de la empresaria Carolina Cruz y la doctora Alexandra Rada. Veamos todos los acontecimientos de este evento. Bueno con María del Mar tenemos una alianza muy muy chévere porque pues además de que somos amigas y que nos conocemos hace mucho tiempo y que hemos tenido un poco el mismo proceso en el tema empresarial, pues el año pasado nosotros hicimos el lanzamiento de una parte nueva de la línea de salud y belleza que es toda la línea solar de Carolina Cruz donde tenemos bloqueador, tenemos bronceador, aceite bronceador, crema bronceadora, crema autobronceadora y la otra parte de la línea de salud y belleza que ya la gente la conocía que son los splash, los antibacteriales. Entonces cuando María abre el almacén pues nos hace como la invitación para poder estar acá. Nos pareció súper interesante porque toda la gente que viene a buscar a María del Mar pues son mujeres que se quieren ver divinas en la playa, que vienen a buscar su vestido de baño, su pareo, su pava, sus accesorios como todo y nos pareció muy interesante poder tener ahí la opción de que si la mujer va de afán y no ha comprado su protector solar, su bloqueador, su aceite, su crema bronceadora pues tenga la opción en ese mismo lugar. Las mujeres nos gusta la comodidad, nos gusta que nos consientan mucho y nos encanta poder tener en un mismo lugar todo. Entonces desde diciembre estamos trabajando y ha sido una alianza maravillosa. Hola, buenas tardes. Bueno, esta colección Woman on Top es una historia de contrastes donde seres bioluminescentes y casi mágicos son mis anfitriones y es ahí cuando la flora y fauna marina entra en contraste con las dunas y los desiertos y se apoderan totalmente de todos mis estampados. Vamos a ver un derroche de azul en todo su degradé, vamos a ver también para esta temporada las tiras que llegan a invadir las playas en la parte superior y en la parte inferior de los vestidos de baño y vamos a tener también muchos accesorios que se van a robar por supuesto las miradas y además algo súper importante que no se calientan a altas temperaturas y no van a quemarnos nuestra piel, vamos a estar súper cómodas. Con Caro pues somos amigas de varios años atrás y aquí vendo toda su línea solar al sol con Caro Cruz y además sus cremas corporales que complementan mi producto y con la doctora Rada fue una invitada especial que tenemos hoy con nuestro lanzamiento de mi colección, entonces está aquí con sus accesorios divinos también que también hacen parte de una complementación para nuestro outfit playero. Claro que sí, pues quiero contarles para los que no me conocen que realmente yo soy la doctora Alexandra Rada, pero esta es una de mis nuevas facetas como diseñadora, soy una diseñadora totalmente empírica, quiero aclararlo, esto es el resultado de una pasión de simplemente plasmar mi creatividad y mis emociones en unos diseños que me hacen feliz y que sé que han hecho felices a muchísimas mujeres y que complementan aún más lo que promuevo todos los días de mi vida que es la belleza del ser humano. Yo quiero mujeres seguras, mujeres con autoestima fuerte, grande, alta, maravillosas y fuera de eso que se sientan divinas, que se sientan siempre bien presentadas y pienso que mi línea de accesorios nos permite vernos y sentirnos mucho mejor siempre. Me siento feliz, primero porque María del Mar haya confiado en mí, es una mujer, una jovencita divina, con unos diseños espectaculares que cualquier mujer añoraría poderlos tener en su closet, es una mujer creativa, me siento muy agradecida con ella por haber confiado en mí y obviamente los que me conocen saben que soy muy buena siendo lo que sé hacer como médico, pero que confíen en ti, en algo que, en un aspecto que de pronto no te conocen mucho, es una bendición realmente. Gracias por ver el video.